No, bueno, ¿cómo no van a estar enojados, Jonathan, si a través de este acuerdo se blindan megaproyectos de los cuales la oposición ha estado permanentemente torpedeándolos? Y como bien mencionas, utilizando herramientas legales, entre ellas el amparo, que bueno, pues el amparo dejó de ser un instrumento para evitar una arbitrariedad por parte de la autoridad y se ha convertido, no en todos los casos, porque no podemos generalizar, pero sí en muchos, se ha convertido en una herramienta de la impunidad y esto es algo que debe ser revisado a través de una reforma en donde el Poder Judicial sea analizado y se hagan los cambios pertinentes que respondan a la actualidad y que respondan a una transformación que se está llevando a cabo el país. Que ojo, muchas personas cuando les hablas de la Cuarta Transformación asumen que estás hablando de un gobierno o de un partido y no, a mí me parece, a reserva de lo que ustedes opinen, que están equivocados. O sea, la Cuarta Transformación, pues es el pueblo, la mayoría del pueblo que está llevando a cabo los cambios para erradicar esas prácticas con las que se generaron durante muchísimos años condiciones de desigualdad en una epidemia en México en donde teníamos como síntomas la pobreza, la falta de oportunidad de desarrollo a la que se sumó una comorbilidad llamada neoliberalismo que acentuó los síntomas y que los agravó. Pero en el caso específico de estas megasobras del acuerdo y de la respuesta a la oposición, pues tenemos un río revuelto. Tenemos un río revuelto porque, de entrada, pues las interpretaciones que hay por parte de la oposición son, pues más que opiniones, suposiciones a priori que están muy lejos de la realidad y que buscan escandalizar y que buscan crear pánico, como siempre han hecho. Llevan dos mil años evangelizando a través del miedo y de la culpa para que la opinión pública esté en contra de los proyectos prioritarios de este gobierno.